Buenas, la comida que vamos a preparar hoy es, bueno, unos deliciosos macarnesa carbonara ya como ya sabéis, las pastas con sus salsas es una de las comidas más rápidas que podemos hacer cuando no tenemos tiempo y necesitamos comer rápido para hacerla vamos a necesitar 35 gramos de cebolla, 35 gramos de aceite, 200 gramos de bacon, 200 gramos de nata, 450 gramos de agua, una cucharadita de sal, 250 gramos de macarrones, un huevo batido y después le añadiremos nuez moscada y pimienta al gusto y si queremos le podemos también añadir queso rallado por encima Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es añadir la cebolla al vaso y la vamos a trocear a ver, la receta pone que se tendría que trocear 6 segundos a velocidad 4 a partir de aquí, pues depende si os gusta más troceada o menos a mi me gusta más troceada, yo la pondré un poquito más bueno, si queremos trocear más rato la cebolla, lo que sí que tenemos que ir haciendo es irla bajando y volver a poner poco a poco más que nada porque al ser tan poca cebolla, pues rápidamente se nos subirá en el vaso y ya no triturará nada vale, ya lo tenemos triturado, bueno, bajamos primero lo que haya quedado ahora añadiremos el aceite y pondremos a sofreír la cebolla durante 4 minutos temperatura varoma y velocidad 1 cuando ya nos suena ahora lo que haremos será añadir el bacon y lo programaremos durante 3 minutos temperatura varoma giro a la izquierda y velocidad cuchara una vez que ya nos ha sonado los pasados 2 minutos añadiremos el agua la nata los macarrones la sal una cucharadita más o menos de sal la pimienta como hemos dicho antes la nuez moscada y la pimienta, las dos cosas al gusto si nos gusta con más más y si nos gusta con menos, menos o si no queremos, pues nos lo echamos no hay problema y lo pondremos durante 12 minutos a temperatura 100 giro a la izquierda y velocidad cuchara bueno, cuando ya estamos que nos quedan 2 minutos tenemos que añadir el huevo batido y dejar hasta que pasen los 2 minutos y ya tendremos la pasta hecha vale, y cuando ya nos ha pasado todo el tiempo pues ya tenemos nuestra pasta lista ahora ya la podemos servir en platos y disfrutarla bueno, y como podéis comprobar aquí tenemos el resultado ahora ya solo pues si queremos como hemos comentado antes le añadimos un poco de queso rallado por encima y ya está listo para disfrutar buen provecho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!